Mano es que si nos pega otra vez nos mata Uy Bueno mano que dice la gente Aquí el causa en un nuevo video Del Resident Evil La cuarta parte Estamos aquí Comenzando en donde quedamos la otra vez Y bueno mano Vamos a continuar No me quiero alargar mucho Vamos a seguir Aquí lo primero que nos encontramos son unas balas Unas balitas ahí de pistola De esta misma bicha Pasamos aquí a los psicodélicos Epa hermano Epa nos llevamos a dos Pero el motín de esa cayó para allá abajo Pasamos acá Ok yo me acuerdo que ahí hay un tesoro Pero necesitamos La ayuda de la coño y madre esta que se llevaron Así que volvemos para la próxima Y el problema es que no recordemos Porque se me olvida Ok pasamos acá Rompemos aquí todo Ok ¿A dónde llegamos? Epa le viejo Llegamos acá a un lugar crucial ¿Oyeron? Aquí es donde están los perros esos asesinos Que te quieren ver coño hermano A ver No No me llaman ¿Quién me llama? Me llama Chucky ¿Qué haces ahí Chucky? Fuera Yo no quiero hablar con vosé Callado la boca No vemos a ningún perro por ahí A ver Pero yo sé que van a salir mamá Guasea chamoto y cagado mano Vamos a sacar la bicha la que es mano La que es Esta es la que es marico Recargamos aquí Estamos preparados aquí para el combate Mamá huevo Dale para adentro Lleguense esa hueso Que le vamos a explotar ese culo La vamos a dejar sin pelo Los escucho Llegate Toma Páete Llegate Arga esquivó Coño mano Por estos perros que bon Están full de rabia mano No los inyectaron Páete Los escucho Épale Mano Con una granadita de esta Matamos la liga Páete Arga mano Se le salieron las guasarapos Se le salieron las lombrices Mano Y abrimos acá Cojan sapos Ah no Pero a mí no Siguiente intento Cojan Vieron Así se hace la mamá hueá Coño porque yo no me iba a estrompar Contra tres perros al mismo tiempo Mano Yo si pro Yo si pro Y yo si pro y todo mano Pero Pero contra tres mano No se puede Y seguimos Páete Ah Pero no me agarren de a dos Toma Escapa Escapa Toma Vente esa hueso Firuleco Púquiti Mano pero porque tú eres malo Vale Si yo me encontré a tu hermano Y era más bueno que la chusa Toma Esto que Eh Piedra Lunar Mitad derecha Ya No por aquí Eh pa los escucho hermano Ah le gusta agarrar espaldero Ah Toma Vení ¿Quién es el siguiente? Arga mamá huevo Voy ya Pú Voy ya Pú Epa hermano Nos falta bala Pú Contra este si podemos Solo Vamos a intentar encontrar La otra parte De la cosa esta Que no sé dónde está Aquí debería estar Ah no No está Nos trolearon A ver Mano ¿Y dónde está la otra parte? Cuál es el vacile De este juego Mano ¿Cuál es el vacile? Estos estúpidos ¿Creen que no van a perder la vida? Tengo unos malditos boletas Que tienen instinto A ver Coño pero Mano ¿Qué venimos a buscar aquí? Me han dado unas balas Yo estoy buscando la otra parte Mano ¿Cuál es la mamadera? Ay mano Ya te he arrecho de verdad Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me estaba arrechando ya Algo me dice Que cuando agarre Estaban a salir Mil perros más Toma Corre 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 Vete Ay Dios mío Pero bueno Nos vamos Nos vamos Mamenme el bicho Mamenme el bicho bebé Mamá No vienen para acá Echale sus lombrices Para allá Están infectados Ahí estamos Pasamos Ok Llegamos aquí al asunto Rompemos todo Y nos llevamos todo Mano Robado Robado también A ver A ver Pasamos para acá Pasamos para acá Ok Aquí vamos a Sufrir un poco Nos ponemos la pistolita Y nos vamos Equipados para la guerra Mano Porque aquí se va a prender El plomo otra vez Nosotros somos Los rompeporrones Mano No nos lleven Para casa de su señora Porque le rompemos Los porrones Le rompemos Los floreros Mano Así que Si no quieren Que su vieja Los regañen O nos inviten Para su casa A ver Que hay para acá Otro porrón Pa Que es esto Pa Pa Ok Que hay por aquí Que hay de Ay Dios mío Que Mano Como esquivamos Como esquivamos Como esquivamos Esa culera Mano Fue muy raro Lo que pasó Literal Le metí un cuchillazo Y pegué La Pegué el mando De la pared En la vida real Y no sé Y por reacción Solamente me eché Para atrás Y esquivé La Esquivé No sé Bueno Epa mano Yo reconozco Este sitio Oyeron Bueno Ya no lo hicieron Ya Cállate 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 Ok Nos metieron aquí Con el garrita Mano Cuidado Coge mano ¿Cuál es la risa Mano? Te parece gracioso Esto Ok Ay Dios mío Qué problema Este cabez Mondongo Mano Qué pasó Yo con este pana Puedo solo Pero Toma Mano Que si nos pega otra vez Nos mata Toma Deja el abaniqueo Vale Coño De la madre Vale Toma Uy Ok Y ahora ¿Cómo hacemos Para bajar La mierda esa? ¿Qué hay acá? Reloj de arena Decorado Con oro Y esto de qué me sirve Hermano Este es un tesoro Yo pensé que estábamos Luchando aquí Por una llave Hermano No me acordaba De esta vaina Que me daban Erga mano ¿Ves la que está ahí? ¿Ves? La bebecita ¡Ah! Echa pa allá Echa pa allá Echa pa allá Cambiamos munición Coge sapo Ya es hora de mamarme el bicho Toma Pasamos sin problema Alguno Oh Nos dieron munición Para La cosa esta Mano, yo también tiro vaina Toma Mira, velo, velo No llevaron vida Yo soy la máxima autoridad en este juego Vamos a ver, ¿qué podemos hacer contigo, menor? Venga, se bujió Tenemos el poder, hermano Es como que más chiquita de lo que uno se le espera, ¿no? No sé, y lo veo como muy pequeña Pero bueno, hermano, es igual de letal Va a ver Esa la tenemos por si, hermano Por si viene un cabecero, ese huevo ahí Se la detonamos en todo el cerebro, hermano La tenemos ahí por si ¿Aquí qué hay, hermano? ¿Aquí qué hay? ¿Ojito? 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 Esas lucecitas me ponen alegre, hermano Me ponen alegre ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? ¿Ya te extrañaba, hermano? ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena, hermano! ¡Buena! ¿No trajiste el otro baletín, mamá huevo? ¡Buena! A ver, a ver Tengo varias vainas para venderte, hermano Tengo varias vainas, loco Esto me lo encontré por ahí Me tuve que matar con un poco de loco, hermano Pero aquí te lo tengo A ver, te lo tengo, hermano Yo sabía que te iba a gustar, hermano Es que yo estaba claro de ser mamá huevada, ¿eh? Esto también, esto también, mira, ¿eh? Vale, a ver, tenemos 122.990, hermano Vinimos fue a gastar la funda para acá, mamá bicho Lo que necesitábamos, hermano, ¿eh? Ok, mejoramos unas cuantas cosas Le pusimos, pa ver Le pusimos más capacidad a la vaina esta Y mejoramos el daño de la escopeta Así que estamos más chetos cada vez, hermano Pero viniste tú a rescatarme el culo, hermano Yo sabía que tú ibas a venir Yo sé que tú nunca me fallas, mamá huevo Así que nos estamos viendo para la próxima Chao Ok ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Mira! ¡No! No puede ser que nos vayamos a encontrar con la loca esta otra vez ¿Será que la podemos evitar y la dejamos ahí, bota? Ok ¿Qué hay aquí? ¡Ah! Mano, esto es lo que a mí me gusta, mano La plata, a mí me gusta ¡Cállate! A mí me gusta es la plata, mano A mí me gusta es la plata Venga ¡Mano, no! ¡Mano, no saltamos la cinemática! ¡Ya nos mataron al compadre! Bueno, ¿no te duele eso, loco? A ver, ¿será que así te duele más, no? Coño, mano, mala amiga No te salvamos el culo, viejo Nos estamos viendo en la próxima vida Ok Con esta es la que vamos a salvar la cabeza ¡Ese huevo ahí está, vale! A ver ¿Dónde vas tú? A mí nadie me toca la amiguita mía, mano ¡Coyapu! Toma ¡Cáminale, menor! ¡Que estás a huevonía ahí! ¡Agarra esa vaina! ¡Buena! Dale, menor ¡Cáminale, cáminale! ¡Que van a venir otros sapos de eso! ¡Dale! ¡Oh, oh! ¿Quién soy? ¡No! Ok Ahora juegas como Ashley Soy la putica Coño, pa' ver ¡Qué raro! ¡Tengo las manos de Fé, mina mano! ¡Mmm! Pues la falta de respuesta aquí, ¿vale? ¡Coja! ¡Préndete! ¡Ja, ja! ¡Qué estúpido, mano! ¡Qué estúpido! Ok, acá Al almacén ¿Qué es el almacén? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Me niego, me niego! ¿Aquí qué es esto? Esta es la pieza de la vaina esta, ¿no? Bueno, Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ok Ok, callado lacra, callado Ok ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, mano! Esto va a estar de recha, ¿eh? Ok, ahí sí va Así va Así va la cosa Ok, ok, ok Lo hicimos, lo hicimos ¡Sí, sí! ¡No, no lo hicimos ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ok, ahora sí lo hicimos Ahora sí, hermano ¡Dios mío! ¡Alejense! ¡Alejense de mí! ¡No! A ver Uy Recuerdo que este loco aquí Hace la... ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Mano! Nos metió un hastazo Pero estamos vivos todavía Nos dejó una concha de vida, Padre Ok ¡Chao, cabezas de pija! Ok Supongo que aquí nos encontramos con el... Con el pana del peinado del librito, ¿no? Ok Ya te recuperamos, Menol Coño, Ale, otra vez estás aquí con nosotros, mano Ya nos vas a volver a fastidiar, Menol Y como puedes ver Nos mataron al compadre aquí, Miguelito, mano Coño, su madre Pero bueno, vamos a seguir Eso es un daño colateral nomás Vente Oh ¿Y la Menol? Ay, coño ¿Qué pasó, Menol? ¿Estás cagá? ¿Aquí qué hay que hacer? A ver ¿Qué hay que hacer acá? Espérame, Menol ¿Qué es esto? Oh Oh, estamos en el mismísimo infierno Oh, estamos en el mismísimo infierno Llega, Menol ¡Tá! Ya Toma Y ahí está el otro, eh Bueno, aquí tenemos a Krato, mano Toma, Krato Puño, tu madre Párate, cabezas de huevo Párate Párate, mano Eso no duele, mano Eso no duele Coño, puro tesoro Pura vaina Pura vaina dorada, mano Esto es lo que a mí me gusta El dorado ¡Wayayayayay! ¡Pum! Listo El cofre de Clash Royale ¿Qué tenemos acá? Una pieza Listo Y nos fuimos como si nada, mano Facilito, eh Viste, Menol Digamos rapidito La hicimos corta A ver Ah, mira, ve Aquí tenemos todas las partes, ¿no? Entramos aquí a la casa esta Y nos robamos todo, mano Porque nosotros vamos a robar Venimos a robar para todos lados Oh, oh Otra cosa más que buscar, ¿no? Menol, ¿quieres que te cante una canción? Pum, sí Vale, pero cálmate, pues Ajá Comenzamos Morena cachetona Me tomo una clona Solo para verte Me la tiro para tu zona Dejarte en el carro Y ponerte en coma ¡Oh! ¡Mi compadre! ¿Qué hay acá? Oh Mano, no te molestas Si me robo eso, ¿cierto? No te molesta Ah, bueno Ok, menores Vean nuestra nueva adquisición, ¿ves? Nos lo dio el compadrito aquí El cabezamelón Coño, mano Dígalo ahí, menor Otra bicha más, ¿ves? No jodas Porque por eso es que no nos cabe comida en el bolso Porque todo el tiempo estoy comprando bichas nuevas Arra, mano Es que yo soy Yo soy un obsesionado con las pistolas, menor Perdóname Hola ¿Quién por acá? Eh, vale, mano No, menor Te van a hacer la de frikity Pa' ver Tú tranquila y yo nervioso Toma uno Toma otro Llegate, menor Llegate ¡Ah! ¡Quítate de ahí! Quítate, quítate pa' acá Pa' acá Coño, mano Ve si te apura, ¿ves? Por tu culpa Tienes que estar pegado al lado mío, menor Porque te cerraron la puerta Porque estabas muy atrás Cabece de huevo Encontramos otro cofre ¿Qué es esto? Ah, mira Aquí está el primero, ¿ves? Aquí podemos beber un poquito de roncito, ¿no? Más tarde, ¿no? ¡Ah! Cuidado ¡Pah! ¡Uy! Cuidado Está pegada Toma, no cuide esa vaina ¡Vaya! ¡Uy! Dejaron la guate aquí nomás Ponemos la mamahueva aquí Ahí estamos ¡Uy! La ponemos ahí A ver Se escucha algo del otro lado Se escucha como que un ¡Pah! 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 Yo creo que ya sé lo que Lo que podemos hacer Solamente hay una manera De acabar con esto Ahí estamos No podemos disparar ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, no Ok, bueno, bueno Se cayó toda la hueva Pero Pero quedaron los Masacuotes estos ¡Pah! Toma Sarampión ¡Vaya! Listo ¡Mano! ¡Y mi jeva, mano! ¡Y mi jeva, mano! ¡Mira, robaron! Viste, no se salte En la cinemática, menor Nos robaron a la jeva Y ni nos dimos cuenta Así nos alejamos Un rato de la tóxica Salimos medio rajuñados Pero... Pero victorioso Ok, doki Corre, corre Esta es la invasión De los dilanteros, eh Puros dilanteros aquí Dilanteros con escudo Toma, dilantero Toma Eh, vale Pero por detrás No, mano ¿Cuál es el abuso? ¡Oh, eh! ¡Ah! ¡La metralleta! ¡Cojan! 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 ¡A hueonado! Bueno, estos fueron los pecadores ¿Ves? Los dejaron aquí ensaltado Este cayó con un premio Mira, coño, mano Pero tú apareces en todo lado, mano Bueno, ya no te dasco Aquí están las cloacas Aquí Con el pana ese muerto Ahí No, no, no No te dasco, no Lo que pasa es que tú tienes tu mascarilla Obviamente tú no hueles nada, mano Porque aquí huele a mierda Tan claro, no Estos locos aquí Mueren por pecadores Oño, mano Ve cómo quedó este, pues Te llegó millonario aquí, vale Salga, mano Tú eres burdo enfermo, mano Tú tienes problemas psicológicos y mentales, mano Acabo de agarrar una corona de ahí Fácilmente tú la pudiste haber agarrado para ti Ay, no Pero tú espérate Que yo la agarrara Y te la vendiera No, mano Tú eres tremendo enfermo, vale Tienes problemas mentales en el ano, vale ¿Qué te pasa, vale? Ah, huevos mío Ok Reconozco este lugar Lo reconozco Que este es el jefe más difícil de todo el juego Ok Y ya lo escuchamos Ok Bueno, pero se supone que todavía no debería estar llegando Porque tiene que activarse una cinemática Y después hay que llegue el compadre Ah, no, te imaginas que salga En efecto Nos cagó Ok, activamos Era, a ver Así se ve en primera persona, hermano Qué loco Ok Ya, pasamos acá Oh, Dios mío Ok, aquí tenemos que encender esta mierda Acabo de llegar Ok, vení, che, vení Che, vení, che Aprovecha, aprovecha Toma, dos No eres nada, sapo No eres nada Es una lagartija sucia Ah Por ti no siento respeto en el bicho Toma Ah Es más, me río en tu cara Ah, ah, ah Toma Mano ¿Será que nos lo echamos aquí? Aquí, un trancado, mano Toma Ah 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 Uh Epa, mano ¿Cuál es? Alga, mamá Huevo, tú Larga, mano Ya 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 no me esquivó Venga, mano Tú eres bull de atlético Pero no Toma, ve La bola, ve Morite, mamá Morite, mamá Huevo Uh Ah Eso, eso Toma La espalda en el culo Venga, manito Tú le echas bull de duro Huevo Le hemos gastado todos los peines Y el loco normalito, güey Estamos andando hasta en las partes íntimas Y el loco ni se inmunda Uh Oh, oh Mujer tan bella Yo con una botella Se nos están acabando las provisiones, hermano No tenemos balas No sé qué pasa aquí con el sistema, güey Estamos cagados Oh No sé cuánto más le tenemos que pegar, güey Muérete, muérete de una vez, por favor Eso Ah, pero no te metieras aquí al lado mío, vale Ah, quedó el tripero, nada más El guatero No, mamá No te cagaste ¿Cuánto nos diste? Coño, mano ¿Y eso? Jolla de la corona Oño Esto es carísimo, güey Porque todo lo que gasté en ti Mínimo me va a tener que gastar un millón Y esta vaina todavía no abre ¿Cómo se supone que voy a salir de aquí? Ah Ah, mira, ve Y eso era todo Había que presionar un botón Qué estúpido Ok Llegamos al área minera Y aquí tenemos al compadre este Que todo el tiempo llega primero que nosotros Y bueno, mano Vamos a dejar este beta hasta aquí Ya grabamos un buen rato ahí Jugamos bastante Matamos un poco de loco Compramos pistolas nuevas Mejoramos Gracias a mi compadre aquí El guarapuecaucho Y bueno, mano Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Y apóyenme en TikTok Que estamos casi llegando a los 200 mil Mano Faltan mil locos nada más Para llegar a los 200 mil Y les aviso que cuando llegue a los 200 mil Voy a hacer un directo en TikTok Ahí Para hablar con ustedes Y toda esa mierda Así que Síganme en TikTok también Mamá jebicho Y como saben La última parte siempre es la de los saludos, mano Así que al final del video Van a estar apareciendo todos sus comentarios De algunos Porque la verdad es que son bastantes Y Si quieres que te salude en el próximo video Comenta aquí En este En el video de acá Ya que siempre priorizo Los de YouTube Para que salgan en los siguientes videos, mano Así que nos estamos viendo, mano Cuídense ese dulce, mano Nos estamos viendo Ya, 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 ya Venga, mano Te salas que no tienes bala, eh Y ya, 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 Gracias por ver el video.